Mare de todos los cristianos que te llaman del rocillo que te llamas del rocillo Mare de todos los cristianos que te llamas del rocillo Mare de todos los cristianos que te llamas del rocillo que te llamas del rocillo no nos vayas a abandonar por este mundo perdido no nos vayas a abandonar por este mundo perdido Amparanos de verdad y amparanos de verdad Mare de todos los suelos y llevándote la mano y a la marima del cielo. Mare de todos cristianos que te llaman del rocillo Que te llaman del rocillo, Mare de todos cristianos que te llamas del rocillo Mare de todos cristianos que te llaman del rocillo Que te llaman del rocillo No nos vayas a abandonar por este mundo perdido No nos vayas a abandonar por este mundo perdido Amparanos de verdad, amparanos de verdad Mare de todos consuelos Y llevándote la mano y a la marima del cielo Amparanos de verdad, amparanos de verdad